¡Buenas, buenas, buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas, buenas, buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Arriba la fiesta! ¡Arriba! ¡Ya falla la letra! ¡Ya falla la letra! ¡No se la sabe! ¡Ya falla la letra! ¡Ya falla la letra! ¡Ya falla la letra! ¡No lo sabes! ¡Ya falla la letra! ¡Ya falla la letra! ¡Este, este! ¡Saluden ruso esta noche para toda la comunidad rusa que nos sigue! ¡Idi! Tiene la suerte que no entiendo nada y no sé lo que ha dicho. Por favor, saludé. A los franceses, venga. Sí. Venga. Maintenant. Y messieurs. Madame y Monsieur. Tony Rovira presenta son fabuloso show. Tony Rovira y Don. Arriba. Arriba, venga, dales los palmas. Esta fiesta con amigos y sin fin. Corre, 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 mira, 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 mira. Eseñala como llega. Venga. Aguanta. Venga, canta, canta. Ha llegado con la... No se parece a nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Vamos, aquí. Vamos, aquí. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si me estás tú? Y he sentido que es peligroso, desde siempre la verdad. Sí, me ha entendido. Es la Rafaela Garra española, pero fíjense ustedes, momento, está lloviendo en la ciudad de Barcelona y llega con paraguas que está mojado, mira como está mojado el paraguas y con gafas de sol. Por favor, esto es la casa de locos, sumario. ¡No, no, 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 no! Y ya está. Curro Saboy también se ha perdido por el camino. Llegaba en tren a la ciudad de Barcelona. ¿Desde dónde hacemos este programa, Tori Ravira y... ¡Gol! ...para toda España. Y ella es una triunfadora en todo el país, porque durante 30 años en la radio la sintonizaban en ABC.radio. Y ella es una guía espiritual y es nuestra estrella Nube de María. ¡Arriba! ¡Parece usted una india! ¡Qué pelo tan negro! A ver, qué pelo tan negro, ¿no? Me han dicho que usted... Silencio. En APM, un programa que se hace en Cataluña, que tiene un éxito increíble, que es líder y que, bueno, no sé, tenemos la suerte que siempre se acuerdan de nosotros. ¿Usted manda energía cada día? Cada día, cada día me hacen enviar energía allí. ¿Qué le hacen? ¿Qué le han hecho? Pues así, se ve que lo han cogido del programa y me hacen enviar energía. Pues mande usted la energía que están esperando todos. Es muy importante, porque la energía además les llega a través, siempre que quieran recogerla. Siempre que quieran recogerla, que quieran sentirla, que quieran mejorar sus vidas, es muy importante, porque lo que hacemos es abrir nuestra energía, nuestra aura y nuestro chakra se abren todos. Es como cuando te llaman y te dan una ilusión de algo o cuando te enamoras, que dicen que hay esas mariposas en el corazón. Es decir, que si vamos a acercarnos más a la luz, atrápanos, nos habla ahora de lo que pasa cuando uno se enamora, que dice que hay mariposas dentro del estómago. Sí, no, no, dicen que hay esas... Pues esto lo sabrá usted, que es una experta en el amor. En sentirlo. Tantas veces llaman a la nube de María para contarle lo que les pasa en el desamor o cuando están en el amor, que son tan contentos. Entonces, ¿qué te cuentan? A ver. Sí, pero lo bonito es lo que a mí me cuentan... ¡Shh! Comandante, que así no te vas a casar, ¿eh? Distraído. Bueno, escuchad a la nube de María si queréis encontrar el amor, si no, si estás más solo que un clavo. A ver. Bueno, pero son muy guapos todos, ¿eh? Pueden hacerlo. Yo creo que todos somos bellísimos, todos somos divinos y todos tenemos derecho a enamorarnos, a que nos quieran también. Porque es muy importante el enamorarse... Estás escapado, ¿eh? Y no estás contando lo que te he preguntado, ¿eh? Sí, el enamorarse y principalmente el ser correspondido. Porque a mí me llaman, como bien has dicho, me llaman muchas personas de que, nube, me he enamorado. Pero yo tengo que ir a ver con las energías si a la otra persona le corresponde. Claro, porque muchas veces me llaman y me dicen, bueno, visualízame a una persona que nos queremos mucho. Y a veces les digo, o que le quieres mucho, porque veo que no te quiere, ¿no? Que no está enamorado. Porque creemos muchas veces que nos hemos enamorado, muchas. Y en realidad hay muchas personas que están con una persona para no sentirse solos, para tener compañía. Pero realmente enamorados hay personas que me dicen, llevo 25 años, llevo 30 años y nos queremos mucho. Y enamorados, qué bonito el amor, ¿no? Yo creo que estar enamorados son esas mariposas en el corazón. ¿Y el corazón y has hecho el estómago? Bueno, sí, ahí y todo, porque el corazón late. Pero el corazón late, ¿no? Sí, digo. Cuando se está enamorado y se acerca ahí tu amor y te late el corazón, ¿qué pasa? Te quedas nerviosa, tú, cuando se acerca tu amor. No, no, digo yo, ¿qué pasa esas cosas? Digo, no, no. Sí, usted es la maestra, usted es la guía espiritual, la que habla del amor. No, seguramente que todos los que están aquí o los que nos están viendo, escuchando... Sí, mira, esas caras nos demuestran que... Es que sí, cuando uno está... Descae hasta la baba cuando están enamorados. Exactamente. Entonces ahí te late el corazón, te vibra todo, ¿no? Tienes esa atracción y es por las auras que son como imanes y se juntan, ¿no? Es muy bonito. Bueno, pues, entonces, al enviar yo las energías... Atención, que está enviando las energías. Claro que sí, continuamente, mientras estamos todo el rato en el programa, aunque yo esté sentada, estoy enviando energía, todas estas energías que inundan el plató van directamente a las personas que nos están viendo, escuchando, continuamente. Por eso luego nos llaman o nos escriben mails diciendo que qué bien se lo pasan, aparte de todo, y qué bien se sienten por la noche y cómo duermen de tranquilos y que se levantan sin ansiedad o esas angustias. Porque a veces, por la noche, Toni, damos tantas vueltas que llega un momento que todo a nuestro alrededor es todo humo negro, ¿no? Y nos hundimos. Entonces, todo eso desaparece y, por la mañana, somos realistas de la preocupación que tenemos, mirarla, desolventarla. Eso sí, no decir tengo una preocupación y la dejo de lado. No, hay que afrentarse a las preocupaciones, pero sin darle tantas vueltas de estar preocupados. Porque estar preocupados no nos soluciona nada. Entonces, aquí están todas mis mejores energías para todos los que nos oyen, todos los que nos escuchan, para todos los que están aquí. Pero lo que decimos, tienen que abrir esos chakras, como respirando muy fuerte. ¿Vayan abriendo los chakras? Sí. ¿Cómo se abren? Así, respirando muy fuerte, sobre todo por la nariz. ¿Inspirando? Y luego ir dos soltando, soltando, hasta vaciar todo el aire, todo el aire incluso, todo, todo, todo. Que quede la barriga plana, plana. Es difícil la barriga plana. Vayan haciéndolo, por favor. Hay que quedar toda la barriga plana. Y así lo pueden estar haciendo, pues dos, tres, cuatro veces, de vez en cuando, cada media hora, cada hora. Y toda esta energía la van recibiendo y lo que hacen es que los chakras, que son los siete centros que canalizan nuestra energía, pues, bueno, pues canalicen, como las tuberías. Tiene que entrar el agua y salir, entrar el agua y salir. Se puede decir más fino, hay los vórtices, hay los chakras, pero a mí me gusta que todas las personas nos puedan llegar a entender, ¿verdad? Cañerías, como las cañerías del agua. Como las cañerías, sí. No, esto nos van a acabar sacando el APM también, las cañerías. Porque, no, pero muchas personas me lo dicen, debo de tener la cañería embozada, Nube, porque estoy fatal. ¿Y tú que eres un desentrascador? Pues casi, casi. O sea, hay que abrir estos chakras que son como flores. ¿Los chakras son como flores? Sí, son como flores. Están cerraditos, como capullitos. Entonces, hay que abrirlos, quedan así abiertos y entonces toda la energía fluye. Están de arriba a abajo. Es como una rosa abierta. Exacto. Mira, no hace mucho, no diré nombre ni nada y tal, me ha ocurrido muchas veces, pero me llamó un señor precisamente y me dijo que tenía un problema sexual. ¿De qué punto de España era? Era joven. Era San Sebastián. San Sebastián. San Sebastián. Que dice que nos ve. Sí. Me llamó a través de aquí, de Toni Rovira, porque lo vamos apuntando. ¿De dónde llamas? De Toni Rovira. Y nos llaman además muchísimo, muchísimo. ¿Qué te decía? Tenía un problema sexual. Sí, y que tenía un problema sexual que le daba un poquito de vergüenza, porque dice que no lo contamos aquí. Pero bueno. ¿Que no contamos aquí qué? Pues eso, que no hablamos de la sexualidad. Digo, pues la sexualidad no es ningún tabú. La sexualidad es algo muy bonito y además que hemos venido todos y estamos aquí por el sexo, yo creo. Y hay que hacer sexo también, ¿verdad? Hay que hacer sexo y hemos nacido a través del sexo, ¿o no? Sí. Bueno, algunos in vitro, pero bueno, lo normal es esto. Sí. Entonces, sí. Por Vizcaya TV. Sí, Vizcaya TV. Sí, es verdad que me dijo que ese señor de San Sebastián por la televisión Vizcaya TV, que me vio, sí. Y entonces, muchísimas personas de allí que nos están viendo también. Bueno, de todos los puntos me llaman, de España muchísimo. Entonces, y que además están encantados con el programa. Dice, es un programa espiritual, loco, divertido. Dice, no se mete nadie con nada y te ríes y te lo pasas muy bien. Unos cantan, otros bailan, otros... Dice, es todo, es muy movido, ¿no? Es que ella carga la lana, viene cada día el día a cargar la... Claro. Va haciendo ganchillo. Ah, hace ganchillo. Sí, sí. Aprovechan para hacer ganchillo. Un día lo enseñaremos. Te has de comprar la cámara aquella, ¿eh? Te has de comprar la cámara y cuando no se den cuenta, giramos, pam, y nos pillamos. Como llegan y como se van. Sí, sí, sí. Pues mucha gente cena con nosotros, ¿eh? Tony, cena con nosotros. Y ahora ya no sé... No, hemos hablado del amor, hemos hablado de las mariposas que produce el amor. Ah, sí, el señor del sexo. El señor del sexo, sí. Que no hablamos de sexo. Sí, que no hablamos de sexo. Bueno, pues mañana podríamos tocar un poquito este tema. Y este señor tenía un problema porque es muy joven, tiene cuarenta y pocos, y entonces la preocupación que tenía es que... No tiene ganas de hacer el amor. Ni tiene ganas, ni puede, ni nada. Dice, me he quedado nada, no sé por qué. Y es un bloqueo. No tiene elección. Exactamente, es un bloqueo que tiene... Una cañería embozada. Pues sí, pues sí, 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 sí. Sí, claro. Así es, no me atrevía a decirlo, menos mal que estás tú. Hay parte de esta cañería que decimos, de este chakra, porque muchas veces, por cualquier cosa, por preocupaciones, por estrés en el trabajo, por falta de trabajo, por mil cosas, se puede bloquear. Y entonces, pues hay problemas de muchos tipos. Y se desbloqueó este chakra a través de mi guía. No hizo falta que viniera. No hace falta que él viniera a Barcelona. No, para nada. O sea, desde cualquier punto, ella se traslada espiritualmente. Mi guía, espiritualmente, mi guía espiritual. Y le desbloqueó en una sola consulta. Bueno, en una semana no me dice nada, digo, pues, no sé. ¿Tú no les llamas para ver cómo les va? Yo no les llamo, porque yo no puedo llamar a las personas, porque imagínate que me coge la mujer, ¿no? Es que le deshemos dado una cañería a tu marido. A ver cómo se lo explico. Esperas a que te llamen ellos y te digan, mi problema se ha resuelto. Yo no puedo llamar a nadie. Y llama a la secretaria y dice, dame la dirección que os voy a enviar ahí un detalle. Dice, porque de verdad, es que no me ha dado tiempo a llamar de lo bien que me lo estoy pasando. Pues, gracias a Nube de María, este programa desemboza todas las cañerías, ¿sí o no? Un aplauso para Nube de María. ¡Arriba la música! ¡Arriba la música! Acércate, mándale la energía. Pero sexo, sexo, ¿eh? ¿Cómo? Sin pudor y sin vergüenza. ¿Qué hagan sexo? No, que hagan seguro. Pero que digo que hay gente que no puede hacerla y mañana hablaremos de sexo para que, bueno, los problemas, porque son espirituales, puedan solucionarse. Así que nos esperan aquí mañana. Mañana nos hablará de esos problemas espirituales que provocan que no puedas tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Por ejemplo, las gemelas tienen las cañerías completamente perfectas. Sin comentario. ¿Cómo que sin comentario? Usted lo sabe todo, como yo. No. No paran de hacer sexo con 85 años. Yo no me meto sin comentario. Pero si es su marido. ¿Usted no le pregunta a su marido? Por favor, gracias por haber venido. Nube de María recomienda. No te muevas, no te muevas. Venga, agarra uno por cada brazo, va. Hala, venga. Nube de María, por favor. Vamos a recomendar el maestro Suami Manuel. Aquí no se les puede dar pie porque se pasan enseguida. Son buenos, son buenos. A cierta edad. Yo le he comido toda la mano. No es celoso el marido, ¿no? No, está soltera, sin compromiso. Y además millonaria. No, tiene todo. A ver, por favor, recomienda el maestro Suami Manuel porque después de tanta provocación de ellos, yo creo que hace falta una cosa espiritual. Bueno, todo es divertido, ¿verdad? Y además también se puede leer para poder tomar, estaba leyendo aquí, tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que no son adecuadas y las hemos arrastrado el resto de nuestra vida por no haberlas hecho? Bueno, el libro Evolutio del maestro Suami Manuel, que además entrando en su página web, Maestro Suami Manuel, puedes encontrarlo, puedes llamar al teléfono, encargarlo. Él te ayudará a tomar las decisiones adecuadas, ya sea en el amor, para sanar, para tirar hacia adelante o para tener una relación buena con nuestros hijos. O sea, el mejor libro para regalarlo, por supuesto. Pues vídeo dentro, dilo tú misma ya. Pues sí, Evolutio. No hay, yo de verdad, no me lo he acabado de leer, voy por la mitad, pero me encanta, la verdad que sí, es para regalarlo. Pues mira, Lolita, déjalos, ponte en medio de los dos, siéntate, siéntate, ponte en medio de los dos, que por lo menos vais a salir ahora, venga, y da paso al vídeo. Chicos guapos y jóvenes, ¿qué tal? Ah, mira, yo no he dicho nada de eso, pero bueno, va. Bueno, hombre, me... Hay que ir a la cámara, da paso al vídeo, venga, a los tres, va, al vídeo. ¿Qué hacemos, cantamos o bailamos? Ah, no sé, no sé. Ah, ¿quién quiere bailar? Ah, no lo sé, yo pregunto. Pues va, venga, se van bailando. Venga, Nube, dame el libro, dame, dame el libro, dame. Venga, baila, baila con ellos, va. Venga, aquí, en medio, rápido, vamos. Ahí, ahí, en el medio, en el medio. Vamos, la luz, venga, chicos. Estos cubanos son más tímidos que los españoles, aquí está el vídeo. Una guía espiritual que rompe todos los patrones vistos hasta ahora. Aprenderás métodos prácticos para sanar y rituales para atraer lo positivo. Para conseguir lo que deseas, ahora ya no tienes excusas. Con esta guía, sacarás todo el potencial que hay en ti. Javier de los Pecos, Ainhoa, canta la piedra, arriba. Arriba, arriba, arriba. Miguel Bosé, no. Mira, mira cómo escribe, ¿qué escribe? Mira, mira qué está escribiendo ahora. Madre mía, ahora. Despistado como ninguno. Este es su famoso libro, Silbidos de Gloria. Aquí también este libro ha tenido un recuerdo para Tony Rovira y tú, no os penséis. Desde París, directamente, el rey del silbido, Cursa Boy. ¿Dónde está? Dos cámaras. ¿Qué te dije yo? Dos cámaras. ¡Tú, tres cámaras. ¡Tú, tres cámaras! ¡Que te diga yo! ¡La cama de rodillas! ¡De rodillas! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Este no marcha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro que marcha! ¿Que no lo ves? ¿O la has apagado tú mismo? Creo que la ha apagado. ¿Se ha puesto tan nervioso? ¡Madre mía! ¡Ella que le pone nervioso! No sé a ver si está apagado o no, Gonzalo. Mira, no. Es que yo creo que está apagado. Ah, sí. Está encendido. Está encendido, pero entonces, a ver, me lo he dicho. Buenas noches. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Es que eres increíble. Me he equivocado de tren. Ay, siempre te pasa igual. Paga dos veces los trenes porque deja escapar. Pero venía una morenita al lado mío. ¿Sí? Pero salió. ¿Se ha ido? Claro. No le digas. Pero si tú me siempre cuentas que te has cortado el pelo, ¿eh? Sí, dos veces. A lo de garzón, ¿no? Una de aquí, otra de aquí. Es casi mi mujer. Quieto. Ya, se ha cortado. ¿Se ha cortado? Sí, me ha llamado a la puerta y dice, ¿dónde está? Con Tony Rovira. Ya. Dice, hombre, va a traer dinerito. Yo soy tu tapadera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo soy la tapadera de Curros Aboy en España. ¡Que nos dejan! ¡Arriba! Miles de reuniones, pocas soluciones, vaya lío, qué pollo. ¿Eres alguna cañería embozada? ¿Una qué? Una cañería. Te había entendido tanto. No, dice que los sacras son como cañerías. Y ella los desemboza. Ven, tócalo, a ver si o no lo haces. No, 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 no. Está todo desembozado, Cur. No, además ella ya tiene su... Es una pena, pero tiene su... ¿Tú su qué? Su chico. Ay, yo no sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, no, cuenta nunca nada de su vida privada. Igual que durante... Hablamos del amor, porque en el fondo el amor es la única fuerza que nos hace evolucionar. Porque cuando vives en el amor, yo creo que estás trabajando con todos los sentidos. Y entonces todas las cañerías que dice Nueve de María están desembozadas. Y el agua, que en el fondo el amor es como el agua que cae del cielo, corre por nuestras cañerías. Y todo es libertad. Y sin darnos cuenta nos convertimos en el agua del río. Esa agua que corre y corre y corre y corre para encontrar al final su destino que es el mar. Y nosotros nuestra mar, ¿sabes cuál es, no? El infinito. El infinito, la plenitud, la totalidad del yo eterno. Esa totalidad que un día hemos de encontrar. Es nuestra meta, es nuestra devoción y nuestra obligación. Por eso es importante que mientras vivamos en la tierra, vivamos con amor. Y así podemos nacer en el amor, entre el amor de los padres y morir en la soledad de la muerte, pero muy cerca de Dios que nos está aguardando y que en el fondo también es morir con amor. Pero mientras, lo que tenemos que hacer es sonreír en la vida. ¡Sonreír! Estas caras amargadas, estas caras tristes, estas caras desesperadas, estas caras que no me invitan a mí a sentir el amor. No quiero ver amarguras. Venir a Tony Rovira y tú, o ver este programa, como dice Nube, que manda energía positiva, es dejarlo todo. A un lado los problemas, la angustia, el estrés, la ansiedad, todo a un lado. Todo está paralizado en este momento. Y ahora solo entra dentro de vosotros la fuerza y la alegría y la magia del amor. ¡Arriba! Por eso él, David Fernández, sabe mucho de esto. Actor, humorista, monologuista, cantante. ¿Sí o no? Lo pudimos ver representando España en Eurovisión. ¿Sí o no? ¡Sí! Él nos ayudará a encontrar el amor. David Fernández, buenas noches. ¡Fuerte aplauso! ¡Cuánto tiempo! ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Hábleles ustedes del amor! ¡Fuerte aplauso para David Fernández! ¡Fuerte, vale! 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 Que se acogiera la cabeza de la palma, ¿no? ¡Qué va, qué va! ¡Está encantador! Lo vi el otro día, está majísimo. Como siempre. Dile que le espero, cuando queda. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Este programa le dio su buena oportunidad en su buen momento. Sí, sí, sí. especiales. Sí, sí, sí. Hicimos algo fantástico. Jairete, aquí se le ha pasado bomba. ¿Pero ahora vive aquí, en Barcelona o ya no? Está más por Madrid. ¿Lo ves? Pero el otro día me lo encontré aquí en Barcelona, pero bueno, está pululando para arriba y para abajo. Yuste, amigo mío, ¿dónde está usted? Yuste. Yo aquí, en Barcelona. Ah, había entendido Yuste, José MacYuste, como he estado trabajando con José MacYuste. No, no, ¿estás trabajando con él en el teatro? No, he trabajado, he trabajado, he hecho la cena de los idiotas. Y ahora pensaba que me preguntabas por José MacYuste, Dios mío. No, que por cierto, no viniste ninguno de los dos aquí, por esta obra, ¿eh? No, pero es que vinimos muy poquito aquí a Barcelona. Estuvimos, creo, un par de meses, o algo así. ¿Tenéis algún problema con la ciudad con Dal? No, ninguno. Ninguno. Qué va, qué va. Encantaos de aquí. De hecho, hemos estado cinco años rodando. Lo que pasa es que aquí hacíamos temporadas cortas, porque en Madrid era muy larga la temporada. La verdad es que funciona muy bien. Y ahora haces una temporada cortita en el Apolo, ¿no? Sí, hago nada. Cuatro diitas. Cuatro días. Me queda este viernes... Hombre, más de cuatro días, ¿no? ¿Cuatro? ¿Cuatro días? Sí, sí, sí. Hago un monólogo con Juan Rabonet que se llama Patas Arriba. Que es fantástico. Hombre, Juan Ra, es majísimo. Lo que pasa es que hoy ya estaba grabando y no ha podido venir. Pero si no se hubiese venido también, ya te lo digo. Y bien, nada, estamos ahí en el Teatro Apolo. El viernes... El viernes 19 y el viernes 26 nos quedan, o sea, que nos quedan dos días para venir a vernos y reiros un rato con nosotros. Ya lo sabéis. Se lo digo yo a la cámara. Lo ponemos todo patas arriba. Venga, va, patas arriba. Venga, vamos a darles la cuenta a todos. Venga, currito. Arriba. La música. Este programa es un cabaret. Vamos, arriba. Arriba. Arriba, el cabaret. Muérete. Que te muevas. Muérete. ¿Dónde está la energía? Venga, pareces un abuelo. Venga. Pero baila tú también. No es que cada noche bailo. Vamos. Vamos, el rey del cabaret. Vamos a bailar con él. Venga, a ver a usted. Ahora presentamos el... No, espera, espera, espera. Hay que ir, hay que ir. Derecha, derecha. Izquierda o derecha. Tres de izquierda a derecha. Corta. Corta. Vamos a enseñar primero. Venga, vamos a enseñar primero. Nueve de María, ponte el I también. Ya lo hacemos los cuatro. Oye, ven, ven, acompáñanos, por favor. Pobre. Una guía espiritual. Una guía espiritual. Toni, ella que ha hablado de la cañería, yo me meto a fontanero con ella. Tú lo que tienes que procurar es ver cómo tienes tus cañerías. Porque claro, están embozadas a punto. Las tengo a punto todas. Venga, nube, nube, venga, venga. Oh, baby, never leave me. ¡Vamos! Falta ritmo. Oh, baby, please believe me. Venga, ahí está la historia de David Fernández. Oh, baby, you gotta listen to me. Esta noche nos reencontramos con el actor David Fernández, a quien puedes ver en el Teatro Apolo de Barcelona con la colaboración de Juan Rabonet en el monólogo Patas Arriba. Un monólogo en el que te sorprenderá con preguntas como ¿Existen los LK6 inmunitas? ¿Pablo Motos se tiñe la barba? ¿Mola ser monógamo? Todo esto y más en Patas Arriba, un monólogo donde podrás ver a David Fernández en estado puro y junto a Juan Rabonet. Un cóctel explosivo. Como dijo aquel sueño, esta vida es un... Curro, te recuerdo que eres un hombre casado y tu mujer es torero. Que cuando... Cuando le da, le da, ¿eh? ¿Sí o no? Y cuando le doy yo, le doy. Eso no te lo crees ni en sueños ya. Si yo te contara... ¿Qué? ¿Qué tiempos aquellos? Dice que mañana vamos a hablar de sexo, Nube de María. ¿Cómo? Que Nube de María vamos... No sé, que había oído algo raro. Que mañana vamos a hablar de sexo, dices. Ah, ¿cuándo habláis de eso? Mañana. ¿De eso? Sí. Con los pecos y con... Ahí nos va a saltar la piel. De sexo, de sexo. Ah, yo lo había entendido de eso, digo. No, no, de eso no. Como están tímidos, digo, dirás... Yo creo... Espera, yo creo que no estás muy bien de la oreja, ¿eh? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que tú eres muy pillín. Qué bueno. Bueno... Pues yo lo conozco de... ¿De cuándo? De Buenafuente. Joder, y antes nos conocíamos cuando éramos pequeños. Claro, Buenafuente le ponía un caballo blanco, grande, ¿no? No, 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 no. No, sí, lo ha dicho que sí. Venía y hacía lo que hacía siempre. Voy a saltar muy bien. Es lo que hace como Los Ángeles. Pues yo te voy a sirvar una. ¿Qué? ¿Qué le sirve una después para recordar? Sí, hombre, por favor. Vejos tiempos, o sea, que pasasteis grandes tiempos juntos. Hombre, pasamos... Nos reímos mucho. Tiempos. Bueno, pero teníamos que hablar un momento de patas arriba, ¿no? Sí, hombre, claro. Y a ver, ¿dónde está el asunto? Aquí están, en la vista. Que nos vean en Madrid, y en Madrid también está el Teatro Apolo, no, es en Barcelona. Bien, el Teatro Apolo de Barcelona, exacto. Ahí está el nuevo Apolo en Madrid. ¿Y habrá gira? Lo digo porque como nos ven en Valencia, en tantos sitios, en Bitcaya, yo qué sé. Sí, esperemos que sí, esperemos que haya girita. Todavía no... Es que estamos recién estrenados. Entonces, de pronto, de momento ahora en verano, pues vamos a parar un poquito, reestructurar todo un poquito el material, y luego en septiembre, a partir de septiembre, pues a petarlo por ahí, donde sea, donde sea. Tienes ganas de reventarlo, tienes ganas de reventarlo, porque tienes las cañerías desembozadas. Exacto. ¿Las tienes desembozadas o no, las cañerías? Tú eres la... No le metes a mi compromiso a la pobre, hombre. No, pero es que es la toma de otra forma. Tal como lo explicas, ¿eh? Claro, claro. Es que las cañerías, esos sacras, para que se entiendan, son los sacras. Esto de aquí, ¿no? Este es el chakra principal, ¿no? Bueno, ese es el chakra entre cejos, el chakra corona. Aquí el chakra... Es el primero. Hay los siete centros principales, y entonces son como flores, se han de abrir, y entonces, para que las personas entiendan, se me ha ocurrido decir que es como una cañería que tiene que entrar al agua y salir. Y ella es el desatascador. Lo digo porque había un señor en Vizcaya que tenía problemas sexuales, no tenía erección, y entonces no tenía ganas de hacer el amor. Y ella le ha ayudado. Claro, hay que abrir este chakra, pero no hace falta que nos veamos con la otra persona. ¿Tú qué les haces en el teatro? Si va toda esta gente que tienes aquí, que tienen tantas ganas de pasarlo bien, puede tener tantos problemas económicos... Pues yo hacerle reír, que es lo único que sé. O sea, yo, mira, ahora venía hablando con mi compañero y digo, no hay nada más bonito para mí que no sé hacer nada más que hacer reír. Sí, no, no, yo hago esto porque, bueno, empecé a ganarme la vida con esto, pero soy un desastre en todo lo demás. Pero te comienzas en teatro con la cubana, ¿no? Sí, por eso, haciendo reír, haciendo reír. Bueno, pero también... Llevo toda la vida haciendo reír. Pero eres actor teatral también. Sí, actor teatral. ¿Puedes hacer cosas serias o no? Sí, pero... ¿Y lo divertida que es la comedia? ¿Para qué te vas a poner a hacer cosas serias? Claro, cuando hay tanta gente que hace drama. Ah, amigo. Claro, de dramas ya hay muchos, tú. Oye, Nuria Esper te ha hecho reír alguna vez o no? Porque yo la admiro mucho, ha estado en este programa. Yo creo que sí, pero no a Derede. No, no, es broma, es broma. No seas malo, que Nuria no volverá nunca más. No, no, que lo digo de broma. No, Nuria Esper es un pedazo de actriz, sí. Sí, pero... La verdad es que ahora me has matado, porque no sé si... Es que nunca la he visto, yo creo. No sé si Nuria Esper te ha hecho comedia o no. Pero es que es bueno hacer reír, ¿o no? Sí, mucho. Es que es difícil, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Nuria Esper, igual que pasa con nosotros, supongo que... Que de pronto en este país, o en este país, o en este mundo, creo yo, que te encasillan y entonces ya dicen, bueno, pues este para esto y este para esto. Y no lo digo como crítica, ¿eh? O sea, yo estoy encantado y ya me gustaría a mí morirme haciendo comedia, ¿eh? O sea, no quiero, no estoy buscando la oportunidad de hacer drama. Pero sí que es verdad que parece que te encasillan y seguro que Nuria Esper puede hacer reír, ¿por qué no? ¿No? Y seguro que yo puedo hacer llorar. Mira, ahora ya se han quedado muy serios todos, ¿verdad? No, pero ahora les vas a alegrar, ya verás. Maestro, Juan Carlos Benzal, para él. ¿Alegre? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, compañero! ¿Cómo estamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No te voy a cantar? ¿Ah, no? Yo solo cantero a la de Eurovisión. Patas arriba. Teatro Apolo, dos funciones. Dos funciones nos quedan. Sí, 19 y 26. El 19 a las 9 de la noche, este viernes 19 a las 9 de la noche. Y el viernes 26 a las 10 de la noche. El 26 a las 22 horas. El 26 a las 22 horas. Y el 19... Sí, a qué hora. A las 9. A las 21 horas. A las 21 horas. Es que el 26, si no lo hacemos a las 10, Juanra no llega. Porque Juanra Bonet está grabando sus programas de tele y esas cosas que hace. Yo creo que me he abandonado a una estrella, pero es que ahora está una gran estrella. Ahora está por ahí petándolo. Sí, sí, no para. De todas maneras, lo mejor que hace Juanra es lo que hace en el teatro conmigo. Ya te lo digo. Sí, sí. Vendrás a verlo, ¿no? Sí. Hombre, te tienes que venir. Si es viernes, sí. Claro. Si es viernes. Si es de lunes a jueves, no. De lunes a jueves trabajas. Claro. Y el viernes descansas. También, también trabajamos, pero es de otra manera. Bueno, pues ya está. El viernes te vienes. ¿Nos vamos al Teatro Apolo de la Ciudad de Barcelona o no? Yo voy a ir. ¿Quiero oírlo? ¿Sí o no? ¡Sí! Ahí estamos. Mira, nos trasladamos. Yo voy ya. Dice, eh, no sé qué con arroz. Y voy a ver, el tirimaki este, dice, no sé qué con arroz. Digo, eh, mochicati este, no sé qué con arroz. Y me cago en la leche, digo, y el chuchi, salmón con arroz. Digo, uy, arroz, que sorpresón. Y bueno, pues ponme un chuchi de estos, dice. No se dice chuchi, se dice sushi. Digo, a ver, ¿y tu arroz? Dice, ah, no, digo, estamos en paz. Ese aplauso que suene para él. Y para que sepa que podrá trabajar a lo largo de muchos años, convertimos este programa en cabaret con las gemelas que van para los 90 años. Aquí están, ¿dónde están? Escondidas. Un, dos, tres, arriba. ¡Oy! Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. ¡Country has the island! 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 ¡Un momento! ¡Está rayado en disco! Un aplauso para las guerreras. ¡Arriba la música! ¡Vale, música, hombre! ¡Mire, mira! ¡Baila con ellas en medio, mira! ¡Nenas, andáis con discos del año de la pera! ¿Eh? ¡Venga! ¡Venga, que David Fernández se puede que ha bailado aquí en medio! ¡Porque ha quedado alucinado con vosotras! ¡Venga! Yo quiero un artista que va bien vestido. ¡Ay, ay, ay! ¡Un momento! ¿Pero te crees que todo el mundo va con tantas plumas como tú? Porque hay dinero y los otros no tienen. Señoras, señores, si quieren asaltar a las gemelas, están borradas. ¡Vale! Porque los mía, gala. ¡Hola! ¡Ah, como yo les amé! ¡How he loved las gals! Las garras, las garras, yo he encontrado este brano. He worshiped las garras. De la planta de pied a la racina de los pies. De los pies de los pies de las garras, hasta las garras. Hombre, yo adoro, pero sí. But most of all, me. Las garras, las garras. ¡Garras! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vale! 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 Un aplauso para ellos. Sí, señor. ¡Bravo! ¡Bravo! Aprende. La historia de David Fernández es la siguiente. Es que son mis padres. No sé quién es el padre, pero es igual. Me chafé la lengua. ¿Quién es el padre? Tener unos padres ricos. Gracias. Espero heredar, ¿eh? Falta de nada. Voy a heredar todo. Ya está escrito. Ya está escrito. Sea la Biblia. ¿No será de palabrita del niño Jesús? De palabra nada. Nosotros ya sabes que nosotros lo hacemos, no de lengua, de hechos. Pues venga, un beso cada una, va. ¡A la vez! ¡Besado por dos canelas! La historia de David Fernández. David Fernández tiene una amplia formación teatral, habiendo colaborado en varias compañías como La Cubana o La Productora Altarrat, donde realmente se dio a conocer con personajes como Gilipollas o Rodolfo Chiquilicuatre, con el que llegó a representar a España en Eurovisión. Más tarde lo has podido ver en series como Pelotas o en programas como Señoras que y Homo Zapping, también en el Teatro Apolo, fue uno de los protagonistas de La Cena de los Idiotas. A ver, un momento, Nube, ayúdame, ponle el micro para que Curro pueda silbar, porque quieres recordar cuando estabais con Buena Fuente, ¿no? Sí, por ejemplo. Un silbidito, hombre, al menos. ¿Qué te apetece a ti? ¿Tú crees que lo entenderían si me lo llevo a Egipto? Sí, ¿lo entenderían a él? Sí. Si no lo entienden aquí, ¿le van a entender en Egipto? Es que me voy a Egipto, al Cairo, y no sé si llevármelo o no, porque yo qué sé. Yo me lo llevaría. ¿Sí? Si vas solo, antes de ir solo, yo me llevaría a Curro. ¿Con quién más? Para flamenco, porque a mí me va el flamenco. Porque a mí me lo llevaría. ¿Sí? Flamenco y un tío silbando, no me jodas. Sí. Eso es maravilloso. ¿Sabes que a mí me gusta...? Eclecticismo, eclecticismo. Sí, que la gente diga, hostia, no sabes nunca por dónde voy. Exacto. ¿No? Por eso, imagínate... Y luego un tío silbando... A ver, maestro. No, 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 que yo no sé, que yo no sé cantar. Que yo no soy Edu Soto. A ver, a ver. Que Edu Soto sabe cantar, yo no tengo ni idea. Yo estuve en Eurovisión, pero porque era un gag. A ver, maestro. Te va a demostrar él, te va a demostrar que te lo puedes llevar con flamenco. Sí, te lo va a demostrar. Bueno, a ver. Pero sílbalo, sílbalo. Yo me he criado tú. No, no, yo no. Yo no sé si lo hago. Vamos a hacer algo, algo para mí. Una guía espiritual en medio de un actor cómico y un cantante... Ex-cantante. Ay, no, perdón. Digo, sigue siendo cantante. Siempre. Yo he cantado. Pero lo de ser el rey del rock ya quedó años atrás. Qué va, hombre. El rey del rock es señor. Eso no se pierde nunca. Sí, sí. Hace años. Pues fue amigo de Elvis. Para mí no ha pasado tiempo. Tú eras amigo de Junior, porque él estuvo su hija aquí, Isayla, y... ¿Tú eras amigo de Junior? No, de la hija. Ah. ¿De la hija? Bueno, vamos a ver, ¿qué le podemos hacer así? Algo... Algo así... Un temazo. Venga, que el tiempo vuela. Un temazo, sí, un temazo. Venga, va. Un temazo. Un clásico de esos de... Ah, sí. De los casillas, ¿no? Un trocito, venga, curro, que el tiempo vuela hoy. Sí, sí, pero no me metas presión, porque... ¿Qué va a pensar él? Se ha presentado inesperadamente. Venga. Esto impresiona mucho. Día que te dama. Tiene que ver, aquí... ¿Cómo? Qué va a pensar él. Tiene que ver dónde se y dejar que... Los de... ¿Qué va a pensar él? Sí, sí, sí. Tiene que ver. Tiene que ver con lo que yo. Y no, lo que yo he conozco. ¿Qué va a pensar en algo? Pero no, ¿me o no? ¡Gracias! 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 Marcín, ¿cómo bailabas, eh? El micro, el micro, el micro, el micro para hablar. No me has dicho si me podía ir, si no... ¡Silencio! ¡Hombre, aquí hablando! ¡Me han secuestrado las gemelas! ¡Han sido las gemelas! Han sido las gemelas. ¿Han intentado hacer el amor contigo? Pues sí. Pero vamos a negarlo. Las gemelas se están enfadando ya, ¿eh? No se querían quitar la ropa porque dicen que tarda mucho rato en quitársela. Y no hemos hecho nada. Bueno, estos pantalones que yo tengo que llevan agujeros. ¿Tú qué dices, tú? También provocando. Bueno, nos vamos. Patas arriba. A ver un corte más de la obra. Muy bien. Y recordar esas dos únicas funciones que quedan. Quile, ¿cuál, eh? Venga, vamos para allá. Este viernes, ¿no? Este viernes 19 a las 21 horas y el viernes 26 de junio a las 22 horas. Con Joan Ramón. Vamos, Joan Ramón Bonet. Joan Ramón Bonet. Es que no me he enterado. Que sí, que lo hemos dicho, que eres sordo. Aquí está. Yo empiezo a comer el arroz. Una musiquita de fondo. Un sueño que me empezó a entrar y ya le digo. Y le digo, señor japonés. ¿Me puede quitar la música? Que es que yo la siesta me la echo yo luego en casa. Gracias. Digo, qué descanso. Mi amigo me dice, dice, no, es que es música zen. Digo, uy, pensaba que era bachata. El rey mazo que tiene. Y luego las discotecas allí sean así. Una gavina, una gaviota. Que un partido político se ponga de emblema un animal que come mierda. Bueno, va, preséntalos, porque tú me has dicho que eres fan de ellos. Son buenísimos. Sí, yo sabía que están aquí. ¿Los presento ya? ¿Van a salir ya a cantar? Sí, además van a actuar y van a tocar en directo. Eh, quile, quale. Vale, pues los presento. Señores y señores, con todos ustedes. ¿Señores y señores? Señoras y señores. Ah, perdón, es que he dicho señores y señores, tío. Bueno, lo he dicho por las hermanas. Los hermanos, los hermanos. Los hermanos, porque te veo muy mariquitos. ¿Ves por meterme? Ten cuidado. ¿Ves por meterme lo que he conseguido? Que son escorpión y pican. Son escorpión. Silencio arriba en el balcón. Oiga, por favor, silencio en el balcón. A ver. Se han enfadado. Uy, que vienen. Las gemelas abandonan el plató de Toni Rovira y tú. Mírenlo, por favor, en directo. ¿Cómo abandonan? Buenas noches. Un aplauso para las gemelas. Venga, que tú eres fan. ¿Qué curiosidad tienes? No, yo qué curiosidad tengo. Este disco, ¿cuándo lo habéis sacado? Porque yo no lo había enterado. Pues mira, este disco salió este pasado 14 de febrero. Que vimos que era una fecha así como muy maravillosa. Y nada, es nuestro cuarto disco. Y estamos muy contentos de estar de promo por aquí, por Barcelona. Encantados de estar aquí esta noche en este pedazo de programa, con este pedazo de público, con estos invitados de lujo. Y bueno, pues nada, esperamos que la promo salga muy bien, que el boca a boca funcione. Y vernos mucho por aquí en directo. ¿Fue bueno del 2013 el que consiguió tener fans como David Fernández, por ejemplo? Pues hombre, la verdad que... Un bombazo, ¿no? Sí, nosotros en lo que llevamos de carrera, que ya son unos pocos de años, pues hemos tenido oportunidad de hacer unas cuantas cosas muy guapas. Y una de ellas fue colaborar en la banda sonora de una película, que se llamaba ¿Por qué se frotan las patitas? Que es un musical bastante guapo. Y pues lo he visto... Una peli muy bonita. Yo les descubrí por esa canción y a raíz de ahí... Él tiene micro. Ah, ha visto qué detalle. Y a raíz de ahí les fui escuchando más. Luego escuché la de Hoy será mi primer día, que es una canción maravillosa también. Y a raíz de ahí lo fui escuchando. Pues nada, esto es muy buena. Es un sorpresón que los tengas aquí. Esto es un sorpresón que los tengas aquí. Qué bien, qué bien. No, porque no me sé ninguna bien. No me hagas eso. Yo ya hice lo de Eurovisión como un gag y ya quedó claro que no sabía cantar. Bueno, hay que decir que fuera una lactación más... 16. 16, bueno, pero este año no sé cómo me ha quedado. Muy mal, me parece, ¿no? Un pelín peor que yo. Un pelín peor. Van a ver ahí problemas. Porque todos los que van todos los años dicen por favor, que yo por lo menos no quede peor que el chiquilicuate. Sentarte escaleta ahí. Sí, sí, sí. ¿Quieres presentar a cada uno? No vayáis nunca. No vayáis nunca. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues yo vengo aquí esta tarde acompañado de mis compadres del alma con los que tengo la suerte de hacer música. Él es Alberto Invernón, a la guitarra, a los coros. Venga, un aplauso para Alberto. Guitarra y coros. Todo puede ser mucho mejor. Y es psicólogo también, ¿eh? Ah, mire, psicólogo. Y él es Jorge Carmona, a la percusión, a los coros. Y también es médico, además, ¿sabes? Así que, nada, como te digo, no solo es un gusto estar aquí, sino estar con mis amigos del alma. Pero es que había alguien que dudaba que estabais vivos o qué? Pues bueno, no sé si alguien lo dudaba o si no nos conocía y no sabía de qué palo íbamos, pero aquí hay una declaración de intenciones y lo que queremos es transmitirle a la gente nuestra energía vital y nuestras ganas de ver la vida de otra manera y siempre intentar que los chakras los tengamos bien limpios. Están las cañerías todas abiertas. Hombre, los chakras los tengo como una patena, hombre. Cañerías abiertas, limpias. ¡Vale, dale, arriba! Un micro, un micro, por aquí hay alguno más, ¿no? Un momento. Joan Estrada, buenas noches. ¿De dónde viene usted tan tarde? Pues nada, vengo en... Señora Blanca, buenas noches. Sí, hemos estado con Blanca y con Delfín, de los salvajes que lo tenemos allí, que me ha acompañado. Hemos estado en una mesa redonda porque dentro de poco se cumplen los 50 años de la llegada de los Beatles, la actuación en Barcelona. Ya ha habido una mesa redonda en la Fundación Sierra y Fabra y se ha estado hablando de este tema, que supongo que mañana se verán los medios. Por cierto, nosotros vamos a hacer un programa dedicado a una formación sobre los Beatles. Con esta gente que organizan este fin de semana, que va a ser... Sí, sí, va a estar muy bien, va a estar muy bien, sí. Pues un aplauso para la señorita Blanca, que ha venido. Vamos a ver un momento el videoclip de ellos, nos da tiempo, un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos terminando el programa. Martín, contigo ha colaborado Fede, ¿no?, en el videoclip. Sí, así es, contigo ha colaborado Fede, de Mujeres, hombres y vizos y gran hermano VIP y que quedó finalista este año. Y bueno, era la primera canción que él sacaba, él sacó una el verano pasado, que tuvo bastante éxito, tuvo medio millón de visitas, así que bueno, hicimos una amistad y decidí trabajar con él. Me gustaba cómo trabajaba y hicimos este tema juntos, como DJ él. ¿Te ha ayudado en este videoclip? Sí, claro, claro, me ha ayudado bastante. En todo aspecto, en aspecto musical, imagen, todo. Hemos visto un poco de él en la presentación que hemos hecho. No sé, si queréis subir arriba, ¿tú quieres subir y cantar con ellos y acabamos? No, yo cantar, ya te he dicho que no. Curro, ¿usted quiere subir con ellos? Yo bailaré, yo bailaré. Me encanta, pues son paisanos. Pues suba, a ver, a ver. Que presentan una canción, yo quiero arruinarse. Está arriba el micro, está arriba, suba. Venga, venga. Este. Venga, vámonos. Hace. Ponte aquí, ponte aquí. Cámbiate de silla. Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, hoy ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta porque hoy he vuelto a por mi tiempo. Hoy me quedo a vivir en mi cuerpo. Solo espero estar en lo cierto, que todo esto no se quede en el intento. Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Porque hoy le he ganado la batalla a la inconsciencia, la ignorancia, a la desidia, a la impotencia y a la vergüenza del que no termina. Porque nunca empieza y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar. Pero cuando tú quieras, lo demuestro que ya todo empezaba a mejorar. Ay, ay, todo lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente y levantar bien hasta la frente. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente y levantar bien hasta la frente.